En la hermosura caminaré A lo largo del día caminaré Con saltamontes sobre mis pies Con rocíos sobre mi piel Un rato a la vida caminaré Con hermosura caminaré Un rato a la vida caminaré y 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